Hola, voy a hacer una rápida guía visual de cómo crear un formulario con Google. Voy a ir un poco al grano y hacerlo un poco rápido. Os dejaré disponible tanto el formulario como la hoja de respuestas para que practiquéis con ellas. Y bueno, estaré atento a vuestras preguntas por si queréis preguntar por alguna función concreta e intentaré responderlo o crear vídeos nuevos. La utilidad de esto puede ser para muchas cosas. Tanto recoger, hacer una encuesta de satisfacción a clientes, recoger datos de varios encuestadores, hacer una encuesta pública, incluso en un grupo elegir la mejor fecha para algo, poniéndolo como opciones. Hay mil, ¿vale? Para utilizarlo vamos a usar el Google Docs. Cualquier usuario que tenga una cuenta de Gmail siempre tendrá a disposición todos los servicios de Google. Y la forma de acceder es por esta parada arriba. Gmail, Calendar, Docs, lo que sea. Bueno, entramos en Docs y dentro de esto estamos a crear nuevos formularios, ¿vale? Bueno, con esto, con tema, elegimos el diseño. Le ponemos a dar cierto atractivo y bueno, siempre hay algunas formas interesantes, puede estar muy bien. Yo no voy a entrar aquí y voy a mantenerme con el que tenemos de base, ¿vale? Ponemos un título, la forma de editarlo es muy sencilla, muy visual. Y las preguntas, tanto para moverlas, ¿vale? Como para borrarlas, pues ya veis que al pasar por encima aparece la opción de editar, aparece la opción de duplicar o aparece la opción de suprimir, ¿vale? En este caso yo voy a dejarlo en blanco. Al no quedar nada, me aparece por defecto, pues una pregunta. Ponemos aquí el título, un texto de ayuda, por ejemplo, y os voy a explicar por encima los tipos de preguntas que hay. Tenemos texto, para escribir una línea de texto abierta, no estructurada. Texto de párrafo, si te permite escribir un párrafo completo. Texto de párrafo, tipo test, en el que te dan varias opciones, ¿de acuerdo? Y se rellenan como un test. Casillas de verificación, lo que hace es que no sean excluyentes, es decir, puedes elegir más de una, ¿vale? En el caso del tipo test, solamente se puede elegir una a un tiempo. Esa es la diferencia. Elegir de una lista, pues tú pones muchas opciones y se abre una ventana desplegable. Una escala, que es lo típico de satisfacción, por ejemplo, de poner muy satisfecho o poco satisfecho. Se puede poner una escala del 1 a lo que sea, del 1 al 10, ¿vale? Y poner poco o mucho, ¿vale? Y el formato para que lo veáis es este, ¿de acuerdo? O también tenemos la cuadrícula, en la que podemos poner, por ejemplo, Notamos ahí rápido, lo podemos poner por número o por texto. Ponemos lo que van a poner los calificadores de las columnas y aquí lo... Comodidad, lo está inventando sobre la marcha y facilidad. ¿Vale? El formato que tendría, pues sería esto, ¿vale? Esta típica que habréis visto más de una vez. Con este clic se puede hacer que la pregunta sea obligatoria o no, es decir, que no deje terminar el formulario hasta que estén hechas todas las que estén así marcadas. ¿Vale? Pues vamos a hacer un breve con las más típicas. Por ejemplo, una tipo test. Os voy a enseñar una opción interesante que tiene. Es que según la opción elegida te puede hacer un test... O sea, te puede hacer un test con diferentes opciones y que te mande a diferentes páginas. ¿Vale? Pero para este caso tendríamos que elegir un salto de páginas. Elegir diferentes páginas. ¿De acuerdo? Y ya una vez hecho esto, si te permitiría, pues decir, voy a la página 1, a la página 2 o lo que sea. ¿Vale? Pero esto no lo quiero... No lo voy a complicar, lo voy a quitar por ahora. ¿De acuerdo? Y borramos esa sección de páginas. Vamos a ponerlo hacia en otros, que es lo que te permite meter una pregunta propia y damos por terminado. Voy a añadir otra pregunta de escala. Voy a intentar ser rápido. Y ya está. El resto lo vamos a hacer. Bueno, ¿con esto qué se puede hacer? Tenemos varias opciones. Enviarlo por correo electrónico, un grupo que tengamos, nuestra lista de clientes, por ejemplo. Modificar el texto de confirmación y permitir o no que la gente vea las respuestas que ha puesto. ¿Vale? En este caso lo haremos. Y ya está. Con esto, lo que tenemos es una dirección, que la pulsaremos. Esta dirección también la podemos poner en nuestra web, en la web se puede insertar, la podemos mandar por correo electrónico. ¿Vale? En la que aquí tenemos el formulario tal y como está. Entonces vamos a hacer rápidamente cómo lo rellenaría la gente. Lo pueden rellenar varias veces. Está claro. ¿Vale? Entonces, pues... Claro, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer un formulario y darle validez. Se puede dar un código a los encuestadores y confiar en ellos o lo que sea. O sea, esto ya se sale de lo que Google hace. Aquí tenéis el ejemplo de cómo los usuarios pueden ir viendo en un resumen bastante interesante lo que se ha ido respondiendo. Puede estar muy bien. ¿Vale? A mí me parece bastante interesante. ¿Esto cómo queda después para que nosotros lo explotemos? Pues en vuestro Google Docs se creará un nuevo documento. Que lo dejaré público para vosotros. Se está actualizando. Aquí está. En el que se ha quedado el título. ¿Vale? Bueno, cuando lo abrís aparece así. Como un Excel en el que están todas las preguntas con sus marcas temporales. Por si te interesa ver el horario en el que se rellenan o descartar algunas según las fechas estén hechas. ¿Vale? Y esto lo puedes explotar con cualquier paquete de estadísticas. ¿Vale? Entonces os voy a dejar este. Lo voy a dejar para que lo veáis. Y lo dejo así hecho. Bueno, en principio ya está. Con esto es lo que os quería explicar. Opciones hay mil. Hay mil cosas que se pueden hacer. Ya os lo digo. Si tenéis alguna pregunta me la ponéis y yo hago vídeos para responderla si es así. O pongo cualquier tutorial que pueda. Bueno, espero que os haya resultado de interés. Un saludo.